La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, presentó el primer informe de labores de la 63ª legislatura. En el Pleno del Recinto Legislativo, la diputada de la bancada perista presentó de forma general los logros alcanzados por todas las fracciones políticas en diversas reformas e iniciativas a la ley. En este periodo se presentaron 217 iniciativas de ley, de las cuales se aprobaron 55, además de que se registraron 253 asuntos generales, lo cual catalogó la titular del Legislativo Estatal como una participación fructífera para el año que se informa. Creo que todas y todos en la legislatura hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Aquí la intención es de que sigamos participando de la misma manera, que sigamos garantizando que vamos a seguir legislando para abonar a la democracia y estamos satisfechos con el trabajo. Sí, creo que el trabajo legislativo ha sido muy importante. Por supuesto, el análisis y el aval de las iniciativas enviadas por el gobernador, pero también, por supuesto, el trabajo de las y los diputados que nos ha permitido reformar varias y distintas leyes consecuencias secundarias del Estado, garantizando, por supuesto, una mejor condición para las y los hidalguenses. Han sido un buen número de reformas, tanto de los ordenamientos estatales como el constitucional. Sí, por supuesto, el andamiaje para el establecimiento del sistema estatal anticorrupción. Sí, por supuesto, lo de disciplina financiera, pero también otros ordenamientos estatales en donde se ha atendido a las propuestas de los diputados, ha realizado y ha tenido. Con información de Alan Jiménez y producción de Luis Mario Carvajal e Ilse Hernández, Agencia Cuadratín Hidalgo.